Cristian tiene dos goles con selección mayor, uno en la eliminatoria pasada contra Guyana y en esta contra Haití. ¿Le sientan bien los juegos contra caribeños a Cristian Amboa? Es que me vacilan con eso porque solo he hecho goles con equipos del Caribe y la vez pasada el profe solo me decía ¿Cuándo va a ser un gol? ¿Cuándo va a ser un gol? Ese Guyana ya hace mucho tiempo y por dicha... Es el de Haití y siempre, o sea, la posición que el planteamiento táctico que el profe pide es mucho más fácil llegar al área, tal vez buscar esas oportunidades. Entonces ojalá que se pueda dar, sino tratar de ayudar con una asistencia o ayudar con el juego. La verdad que al final es el grupo lo que prevalece y poder sacar un resultado positivo allá. ¿Cuáles crees que sean las razones por las que Gamboa ha anotado solo en partidos contra equipos caribeños? No, yo no sé. Tal vez es una cada de la suerte, no sé, no sé, no sé. La verdad que sería bueno. Si se vuelve a dar sería bueno para mí, sería bueno para todos. Pero como te dije, al final lo importante es que el grupo saque un resultado positivo y que podamos sumar algo allá y después venir a sacar la clasificación en casa. ¿Cuáles son las expectativas y cómo ilumbra estos juegos ante Jamaica? Primero, bueno, ojalá esperar la decisión del profe, ver si uno estaba o no estaba y después ver cómo va a plantear ellos. Se sabe que son jugadores corpulentos y rápidos. Entonces, tenemos que saber manejar la posición, tenemos que ver, aprovechar los espacios que dejan y va a ser un partido al principio que ellos van a salir a apretar y tenemos que saber controlar eso. Yo creo que al final, después de los 15, se va a plantear algo totalmente diferente y tratar de mantener una posición de la pelota y buscar esos espacios. Gracias.